Hola a todos y a todas. Mi nombre es Maita Monforte y estoy hoy aquí para presentaros mi primer álbum ilustrado, Globos entre nubes, un álbum muy especial que se ha hecho realidad gracias a la editorial Bavidibú. Este es un libro que, a partir de una experiencia personal, pretende ayudar a todas esas personas que han perdido la motivación en algún momento de sus vidas, que han sentido como el peso de una gran nube no les dejaba avanzar en sus propósitos, nublando todos sus sueños y sus objetivos. Pero, bueno, ya veréis, como explico en el libro, todo tiene solución y aunque nos cueste encontrarla, nunca debemos dejar de buscarla. Y bien, voy a pasar a leeros el libro. En las primeras páginas vais a encontrar una receta con unos ingredientes muy especiales y los pasos a seguir para poder cocinar bien este libro y entender así mejor la historia que cuento. Un día vemos como una gran nube se acerca. Trae con ella lluvia y tú la observas. Esa lluvia cae en tu cabeza en forma de palabras, de emociones negativas. Sin darte cuenta, esa lluvia empieza a difuminar tus objetivos y esa nube se hace más grande, callando tus palabras y nublando tu visión. Muchas dudas aparecen, también algunas respuestas, aunque quizás algunas de ellas no te gusten, pues te das cuenta de que hay muchas cadenas que te atan a algo, algo que no deja que te expreses. Y aquí aparece el miedo, es el miedo que no nos deja avanzar. Hasta el día que dices, ¡basta! Ya no quiero seguir así. Y algo cambia. Desde el momento en que tomas esa decisión, otra nube aparece, pero esta es algo distinta. Va acompañada del sol. Y ese sol te trae ideas. Empiezas a escuchar música. Empiezas a cultivar tu mente con buenas lecturas. Arrancas algunos de los proyectos que tenías en mente. Pruebas cosas nuevas. Y todas esas semillitas que han sido plantadas en tu mente, empiezan a florecer, empiezan a germinar. Y al fin eres capaz de romper la cadena que te ataba a esa nube de negatividad. Y un día, a lo lejos, aparece un globo. Tú ya eres capaz de verlo. Y lo observas, curioso y con esperanza. Ese globo hace que todas esas semillas que estaban germinando en tu mente se conviertan en hermosas flores. Y esas flores te llenan de amor. Todas esas cadenas que te ataban a algo se convierten en hermosos globos cargados de emociones positivas. Y aquí es cuando empiezas a brillar. Ya eres capaz de conseguir tus objetivos. Y tienes que celebrarlo por todo lo alto. Ahora es el momento de compartir con los demás. De conectar con tus seres queridos. Con esas personas de las que te habías distanciado. Y más globos aparecen. Unos globos que nos unen a todos a través de un hilo que nos lleva a lo más profundo pero también a lo más alto mostrándonos nuestras diferencias y nuestras semblanzas. Y ahora es cuando somos capaces de proyectar lo que realmente somos. Todo amor. Y bueno, espero que os haya gustado mi libro y nos vemos pronto. Hasta la vista. Chao.